¿Esta es por qué susurras? Porque creo que hay alguien aquí conmigo. Espero no les dejes pasar. Es sólo un sueño, sólo un sueño. Esto sólo es un sueño. Quítatelo de la cabeza, ¿estás? ¿Estás soñando? Todo el mundo lo tiene. Pero nadie puede perderlo. ¿Qué es? No lo sé. ¡¿Qué es?! ¡Sorwananda! ¡No lo sé! ¡Despierta! ¡Tú te las traes! ¡Tú, tú las traes! ¡Tú, tú las traes! ¡No! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Defájame salir! Te la comentar, ¿estáis? Te la comentara. ¡Si! ¡Hiúna! ¡No! ¡Tú, tú las traes! Ese consignante Deja de entrar Deja su nombre y su nombre se alimenta Del caos, de la lucha, del dolor Este es mi juego Ya, no lo quiero Pero yo sí ¿No crees que podéis ganarme mi juego? El caos ha vuelto